Este fin de semana, peritos de la PGR trabajaron en el basurero de Cocula. Se les observó recoger elementos en diferentes zonas del tiradero. Teóricamente, los trabajos de peritaje habían concluido desde el pasado lunes 3 de noviembre. Ese día se retiró el cordón precautorio y el cerco militar de la zona. Varios grupos de periodistas tuvieron acceso a la supuesta escena del crimen y algunas personas ya acudían a dejar sus residuos de nueva cuenta al lugar. Sin embargo, personal de la Procuraduría General de la República, médicos, forenses y peritos llegaron hasta la zona del tiradero de Cocula, en donde acompañados por elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México para asegurar el cordón perimetral de seguridad, reporteros de diferentes medios de comunicación no tuvieron acceso a la zona, por lo que tuvieron que contornear este retén militar para indagar las acciones de la PGR. El pasado 7 de noviembre, Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, dio a conocer en conferencia de prensa que Patricio Reyes, Jonathan Osorio y Agustín García Reyes, que ahora se encuentran encarcelados, confesaron que el 26 de septiembre recibieron al grupo de personas que les entregó la policía de Iguala y de Cocula, que se trataba de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y que los mataron e incineraron en ese mismo basurero, el de Cocula. Los tres criminales, confesos, pertenecían a la organización delictiva Guerreros Unidos. Aseguraron en confesión los detenidos, según la PGR. Los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. Me preguntaban sobre todo si íbamos a dejar la investigación ahí, les dije claro que no, que la intención es llegar hasta donde sea posible. Sin embargo, el basurero de Cocula se peinó y aseguró por tan solo una semana. La escena del crimen fue totalmente abandonada durante 12 días y de nueva cuenta la presencia del personal federal resulta intrigante. Desde Iguala, Guerrero, Jonathan Ruiz.